Esta es la razón por la cual no puede fotocopiar dinero. ¿Alguna vez has intentado sacarle copia a un billete escanearlo o fotocopiarlo? No se puede y no me refiero al hecho de que sea ilegal, sino que físicamente es imposible. Ningún escáner y fotocopiadora te deja imprimir o fotocopia billete y en caso que te lo permita, esto saldrá con una enorme marca de agua. Pero como sabe o se da cuenta un escáner o una fotocopiadora que se trata de un billete, la respuesta está en las estrellas, casi. Todos los billetes de varios países del mundo tienen un patrón de cinco pequeños puntos de color amarillo, verde o naranja, llamado la constelación de Orión, en sí la palabra es la unión de euros y Orión, uno de los más famosos grupos de estrellas. Dicho patrón se repite en todas las áreas de los billetes en diferentes orientaciones, si tienes uno en mano, revísalo y notarás dicho punto, pues resulta que este no es un diseño para hacerlo ver más bonito, sino un medida de seguridad que se implementó en 1996. Sin embargo, no fue hasta el año 2002, cuando el científico informático Marcus Cunha descubrió en un billete 10 euros y desde entonces se sabe que los escáner y la fotocopiadora al reconocer dicho patrón se detienen con la finalidad de evitar falsificaciones. Los científicos señalan que los tiburones podrían guiarse por el campo magnético de la tierra. Algunas especies de tiburones pueden hacer mapas mentales de su hábitat regular, lo que les permite ubicar destinos de hasta 50 kilómetros de distancia. Los pingüinos tienen un pésimo sentido de gusto, estos animales pueden distinguir lo salado y lo agrio, los científicos no saben por qué han perdido la capacidad de reconocer el resto de los sabores, pero creen que se debe a la estructura de su lengua. Curiosamente dejaron de percibir el sabor humano, lo cual resulta extraño, ya que tienen una dieta a base de pescado. Creen que tragan la comida sin masticar, así que realmente no necesitan del gusto. Has notado que los pulpos tienen pupilas rectangulares, la razón por la que estos animales tienen pupilas rectangulares, es para ayudarles a evadir a sus depredadores. Las pupilas rectangulares tienden a ser muy estrechas durante el día, lo que da a los animales una mayor precisión de la percepción de profundidad en su visión periférica. Esta es la estatua de la unidad, un monumento de 182 metros de alto en honor al político y héroe del subcontinente indio, Bayabaijabirbay Petel, mejor conocido como Sardor Petel. La estatua prácticamente dobla el tamaño de la estatua de la libertad, 93 metros de altura, en New York, la estatua de la unidad se consagra como la estatua más alta del mundo. En la construcción de este monumento se utilizaron unos 210 mil metros cúbicos de cemento, unas 25 mil toneladas de acero, alrededor de 1.700 toneladas de bronce. Esta es la comparación de tamaño de la estatua de la unidad en India con otras estatuas. Presentamos a Starship, un robot interesante que lleva tu comida desde el restaurante hasta la puerta de tu casa. Este increíble robot fue diseñado por la empresa Starship Technology con la intención de ayudar a las personas a ahorrar tiempo, pidiéndole a este robot cualquier cosa de la farmacia, tienda o restaurante o incluso llevando paquete. Simplemente tienes que descargar la aplicación pedir tu comida y el robot enseguida irá a recogerla. Es muy divertido ver a unos de esto por la calle. Este helado se llama Respiro del Diablo, una variedad creada por la heladería cardonal de Glasgow, Escocia, Reino Unido, que está elaborada con un chile muy picante. Por este motivo, para consumirlo es necesario ser mayor de edad y firmar un documento para eximir al establecimiento de cualquier responsabilidad. El Respiro del Diablo es el helado más picante del mundo. Es 500 veces más picante que la salsa de Tabasco, este postre es solo para adultos. Hay que ser mayor de 18 años para poder comerlo. Eso es todo por hoy, si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus amigos y síguenos para que aprendas más datos geniales todas la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!